Gracias por tu gracia, pero gracias mías a ti. Esperanza del Carmen Suárez, ama de casa, del Estado 9, párrafa. Mujer, esperanza, que Dios te bendiga. Bueno, ya, entonces ahora le doy... Gracias. Ahora le doy la palabra a este muchacho, que es el animador jefe de protocolo, y yo procedo, y tú vas explicando que voy a hacer ahora, yo procedo a entregar las primeras pensiones de este plan de aceleración de 110 mil nuevas pensiones con salario nuevo. Vamos adelante, en nombre de Dios. El día martes 20 de octubre, en el programa Aló Presidente, el contacto Aló Presidente con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo 110 mil nuevos pensionados para nuestros adultos mayores, en los estados Bolívar, del Tamacuro, Miranda, Lara y Nueva Esparta. Y hoy, un sueño más, de Bolívar, Chávez, y nuestro presidente Nicolás Maduro, se le hace entrega a estos 10 primeros adultos mayores, beneficiario de esta gran misión, Amor Mayor. Gracias, amigos venezolanos de televisión, ustedes aprecian en este momento el jefe de Estado venezolano haciendo entrega de estas 10 pensiones, como parte de las 110 mil que tiene previsto, pues, entregar a los adultos y adultas sean mayores, una actividad o esta entrega se da en el marco de este acto como parte de los 15 años del Convenio Cuba-Venezuela. Nicodemo, con esta pensión me dijo, ahora voy a ser independiente, porque con esta pensión me voy a mover libremente. seamos independientes, los independientes del sur, que nos llamen, independientes, rebeldes, y amorosamente solidarios entre nosotros. En nombre de la patria, Ramón Ventura, te entrego esta pensión en Amor Mayor. Y que Dios te bendiga. Recibe el ciudadano Urbardo Gómez González. Guzmán, ¿verdad? ¿Tú eres del Tamacuro? Sí, del Tamacuro. ¿Eres guarado? No, soy criado en Tucupita. En Tucupita. Bueno, saluda a la gente en Tucupita y que Dios los bendiga, pues. Gracias. Recibe a Ana Josefina Duque Bernía. Ana Josefina, aquí tienes tu pensión. Y que Dios nos las proteja y sigan adelante. Recibe la camarada Neji Escanazio Cabrera. Dios le bendiga y que Dios se ilumine más el camino de lo que tiene. Gracias a Hugo Rafael Chávez Fría, al protector de Miranda, que a usted no volverán, no volverán y no volverán. Se los dio por este puñado. Así es, que Dios la bendiga. Amén. Procede a hacer entrega a Neji Encarnación Cabrera. Nelly Cabrera, Nelly. Ese nombre es bien bonito, Nelly. Gracias. Felicitaciones, Nelly. Aquí tienes tu tarjeta, mira. Aquí está. Ay, gracias. Tu tarjeta. Tarjeta clave del Banco de Venezuela. Déjame mostrarla, porque la tarjeta es bien bonita, ¿vale? Agradecida. Con tu permiso, Nelly. ¿Ah? Tiene todo, todo. Todo, perdona. No se preocupe, presidente. Aquí está la tarjeta, miren. Tarjeta clave, maestro del Banco de Venezuela, para las pensiones dignas, solo en revolución, Nelly. La patria sigue. La patria sigue, como dice Nelly. Gracias, Nelly. Que Dios te bendiga. Agradecida, presidente. Dios lo bendiga a usted también. Amén, gracias. De igual forma, recibe la camarada María Jiménez. María Jiménez. María quiere hablar conmigo. Hablamos ahorita. Ahorita puede. ¿Ah? Ahorita puede. Ahorita te pones a hablar conmigo antes de irnos, pues. Oíste. Toma, María. Es contigo, María. Como dijo aquella señora. ¿Tú no viste en el programa? Que ella dijo, es contigo, María. Nancy. Nancy, ven acá. Mira, Nancy. Nancy. Hace 10 años, Nancy. Ven acá, Nancy. Nancy. Hace 10 años, Nancy. Vivía en Petare. No sabía leer ni escribir. Y entonces ella no quería estudiar. Y un día estaba viendo televisión a Chávez. Estaba sola en su casa. Y entonces estaba Chávez hablando. Y de repente Chávez dijo, yo quiero que ustedes se incorporen, tú, mujer, a estudiar. Ven, para que aprendas a leer y escribir. Entonces ella pensaba y le dijo, es contigo, María. Y ella volteó creyendo que María estaba allí. Y era con ella. Y estudió. Y tú sabes que Nancy, mírala aquí. Nancy ahora es, hace 10 años no sabía leer y escribir. Y ahora Nancy es médico. Es doctora de la República. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, con su estilo que llega para todas las mayores y los de los que van echándolo para adelante. Bueno, mucha fuerza pues. Es contigo, María. Ya vamos a hablar. Recibe la camarada María Benicia Peralta Pérez. Otra María. Querida María Benicia Peralta. Que Dios te bendiga. Ese apellido Peralta, ¿de dónde es? Del Tocuyo. Ayer estuvimos en Lara. Qué bonito día pasamos ayer en Lara. Oír comentar. Muy bello. Muy bello. Un saludo al pueblo de Lara. Con mucho gusto. Y Dios me lo bendiga. Y sigue adelante. Gracias. Adelante que vamos pues. Para allá es que vamos. Recibe la camarada Paulina del Carmen Méndez. Paulina del Carmen. Aquí tienes, bueno, tu pensión. Para que sigas para adelante. Y seas de los independientes del sur. Como es Nicomedo. Y culminamos con la compatriota Esperanza del Carmen. Bachiller integral. Eres bachiller integral. Mira. Gracias a la misión Riva. Bueno, para adelante. Hay que seguir estudiando. Quien quita sigas estudiando y eres médica más adelante. Gracias. Gracias. Esperanza Suárez. Bueno, Esperanza, aquí tienes tu pensión. Muchas gracias y que Dios te bendiga. A usted también. Primeramente le doy gracias a Dios. A mi comandante Hugo Chávez Frías. Y tercero usted como mi presidente. Y también le deseo mucha felicidad a usted. Y algo que tenía que decirle. Desde aquí le envío un saludo revolucionario a mi camarada y compatriota. Mata Figueroa. Ehh... ¡Ay! ¿Qué es mi nombre? Este... Mata Figueroa. ¡Cuchacho! Mata Figueroa, wey. Está cumpliendo año, wey. Está cumpliendo año, Mata Figueroa. Te doy mil felicitaciones desde acá. Bueno, vamos a darle un aplauso de cumpleaños a Mata Figueroa, vale. Está cumpliendo 75 años. Mata Figueroa. Mata Figueroa. Los realicé. Este... Que tenía bastante. Mi familia me echan bromas porque yo le digo. Mira, ahí tengo mi gallo. Y este... Ese es mi novio. Entonces, ayer me decían. Este... Mira, mira, está contentísima. Porque es tu novio, Nicolás Maduro. Y yo digo, sí, lo voy a ver. Dame un abrazo para que se pongan celosos, pues. Ya va. Entonces le hice. Mire, este... Entonces los hijos míos, tantos. Yo tenía tiempo que llené esta planillita y con tanto trabajo. Y yo decía, Dios mío, pero qué. Tú no eres malo conmigo. Tú eres bueno. Yo tengo fe. Y ellos me decían, mamá, ¿y usted todavía tiene fe de eso? Y yo digo, yo sí. Porque fe mueve montañas. Yo sí tengo fe. Y las cosas es cuando Dios quiera, no cuando yo quiera. Entonces me decía. Y sí, claro, y la Virgen. Entonces, usted tiene fe. Y yo digo, yo sí. Yo tengo fe de eso. Y entonces me dice, bueno. Ayer me mamaban mucho gallo. Y yo dije, ven, que yo sí tengo fe. Hay que tener fe. Porque el que no tiene fe... Bueno, tengo... Yo soy una madre de 10 hijos, ¿oíste? 10 hijos tiene. Esperanza. Bueno, vamos a darle un saludo. 10 hijos y una hija. No, tengo 5 hembras y 5 varones. Mi última hija tiene 16 años estudiando un quinto año de bachillerato. Qué bueno. ¿Y cuántos nietos tienes ya? 12. 10 hijos y 12 nietos. Qué belleza. Un aplauso para Esperanza. Dame un abrazo, Esperanza. Aquí está mi novia, Esperanza. Gracias. Que viva Nueva Esparta. Que viva Margarita. Bueno, están listos para la música. Ha sido una belleza de evento. Un evento histórico. Para un hecho histórico. El convenio Cuba-Venezuela. 15 años de la firma de los dos gigantes. Chávez Fidel, Fidel Chávez. Cuba-Venezuela. Martí Bolívar. La historia grande que hemos hecho desde entonces. Cuba, Venezuela, Petrocaribe, el ALBA, el CELAC. Todo ha nacido de la maravillosa obra de nuestros gigantes fundadores. Por eso hoy decimos, desde aquí, con el corazón, construyendo la patria, enfrentando dificultades. Decimos, ¡Chávez vive! Y decimos con los pueblos de la América, independencia y patria socialista. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Raúl! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! Gracias. ¡Gracias Venezuela!